Noelia Ceballos, usted la conoce, jugadora de tenis nacional que viene de triunfos importantes, no hace tanto ganó un torneo de dobles en Brasil y sobre todo el gran triunfo del equipo nacional en la Billie Jean King. Noelia, muchas gracias por estar acá esta noche y regalarnos unos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, sí, fue un... voy a comentar un poquito sobre lo que fue mi torneo en Brasil. Ya. Quedé subcampeona en individuales y campeona en dobles en un torneo del cual anteriormente no había llegado a esa etapa. Y previo a eso fue el torneo Billie Jean King Cup, que anteriormente se llamaba Fed Cup, equivalente a Copa Davis en hombres, en el cual logramos ascender después de cinco años. Después de cinco años de no poder ascender al grupo 1 Zona América, logramos subir este año. Tiene una gran temporada entonces para Noelia, Mariana. Gran temporada, Noelia, la verdad que es un gusto poder tenerte acá, la verdad que te venimos acompañando y siguiendo. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad en su momento de ir a entrenar y acompañarte junto con tu papá también. Se vienen cosechando muchas cosas buenas. ¿Cómo te sentís en este momento de tu carrera, en este momento con el tenis? Nosotros te manejamos como la raqueta femenina número uno de nuestro país, pero ¿cómo estás vos? Bueno, eso es mucho tiempo de mucho trabajo y mucho entrenamiento. Así que se están viendo los resultados. Como en el tenis se puede decir que se juegan entre 25 a 30 semanas al año, lo cual de las 25 semanas tenés excepcionalmente unas tres semanas como mucho, o cuatro semanas en donde te va increíble, ¿no? Que es hacer campeona o final. Eso suele suceder porque en el tenis casi es más lo que se pierde que lo que se gana. Lo vemos a nivel profesional en muchos jugadores, hasta en los de más alto nivel. Así que para mí comenzar el año, bueno, a mitad de año ya y el comienzo de año también tuve muy buenos resultados, sobre todo en dobles, incursionando en los torneos más grandes de este año a nivel profesional. Vengo sintiéndome increíble y creo que estoy en el punto, en el mejor punto de mi carrera para explotarlo. Estás también en el, estaba revisando un poco los rankings de la ITF y en tu carrera has llegado a lo más alto, digamos, que no habías conseguido en el pasado. Eso muestra tu regularidad y tu desempeño, ¿no? Sí, históricamente en mi carrera sí, ahora estoy en mi mejor puesto a nivel WTA, que es 480 en individuales y 355 en dobles. Bien. Sí. Sobre esto que nos contaba un poco también Ernesto, el torneo que tuviste en Brasil, lo que vino a ser también la Billie Jean, que nosotros la estábamos viviendo. Igual Bolivia logró ascender en este caso. ¿Cómo fue la celebración? ¿Cómo se sintieron ustedes también como parte del equipo Bolivia? Nosotros seguíamos los partidos, veíamos los videos también en redes sociales. ¿Cómo se vivió? La verdad que fue increíble, fue un momento muy emocionante. Lo compartí con dos chiquitas que nunca había competido con ellas, María Olivia Castedo y Masha. Y sobre todo con la capitana María Fernanda Álvarez, que ella, hemos competido mucho juntas y muchos años jugando por Bolivia con ella, ¿no? Que ahora estaba de capitana. La verdad que fue un momento en el último punto del cierre, fue tan emocionante el haber ganado y saber que hiciste, bueno, un poco de historia después de cinco años, ¿no? Es muy lindo representar, para mí siempre fue un orgullo representar a mi país y lograr estas victorias es aún más lindo. Correcto, y esas victorias se consiguen en base a mucho trabajo y sacrificio. Sabemos que se vienen más eventos, más retos, pero para ello también se necesita que la gente también se ponga de tu lado. Sí, lo que me espera ahora a mí es gira por Europa y poder seguir viajando y lo que siempre lo he dicho, creo, en muchas oportunidades. Este año, voy a destacarlo eso, este año, por casualidad o por cosas de torneos, de destino donde se programaron los torneos de este año, que fue más en Sudamérica, logré viajar mucho más con entrenador. En una época con mi padre, que es mi entrenador, y en otra temporada estuve con mi tía, que es mi psicóloga, ella, bueno, mi fisio y psicóloga, y logré esporádicamente y bastante regular, en realidad, regular con viajar con ellos, y eso fue lo que hizo dar un poco mi salto en este año y lograr las cosas que estoy logrando ahora. Porque mentalmente el estar acompañada, el estar con una persona que te ve de fuera, que te apoya, que te dice qué hacer durante el partido, creo que es primordial. Es esencial y siempre lo he pedido y poder viajar con ellos sería increíble. Gracias a ellos es que estoy empezando ahora con una campaña de camisetas. Ahora estamos lanzando mil camisetas, mil poleras. Contanos y mostramos. A ver, cuéntanos, mil poleras y qué pin tienen. Apoyar a mi siguiente gira y a lo que viene para poder viajar con mi entrenador, que lo vengo haciendo sola durante 10 años, y el año que lo pude hacer con entrenador, me he metido mucho más arriba en el ranking y creo que tengo muchas más oportunidades. Así que esta es la campaña de la cual yo, por ejemplo, del torneo que gané en Brasil, el prize money que saqué, lo estoy invirtiendo totalmente todo en esto. Bueno, y es primordial también lo que... Es para lo que, obviamente. Claro, todo para lo que se viene en este caso. Contanos un poco de esta iniciativa, el tema de las poleras. Vos decís que van a tener aproximadamente unas mil poleras para que la gente pueda apoyar también, pueda comprar. Muy linda para toda la gente que quiere entrenar, que quiera salir a pasear con su polerita. Contanos, Noelia, el costo de estas poleras. Y dónde la gente puede conseguirlas también. Claro, las poleras están así bolivianas y las pueden conseguir. Estoy haciendo actualmente un spot, un video para publicitarlas en mis redes sociales. También sé que las van a publicitar acá en Tigo Sport, en el noticiero. Y bueno, yo las voy a meter en mis redes sociales a full. Y me pueden contactar en mi teléfono que lo voy a dejar en el video del spot que lo voy a publicar a partir de mañana. Ya tengo 300 poleras para vender ahora. Ya están hechas, así que ya puedo estar vendiendo al público, a la gente que me quiera apoyar. Y bueno, va a ser publicidad desde mañana totalmente para que se pueda vender esto y pueda seguir con mi gira. Bien, realmente una iniciativa y estamos seguros que la gente va a respaldar la misma. Si nos puedes dar tus cuentas de redes sociales para que la gente esté atenta y te contacte para... ¿Y tu número? ¿Y tu número? Claro. En Instagram estoy como Noelita Ceballos 2. Ya, Noelita Ceballos 2. Sí. En Facebook, Noelita Ceballos Melgar. Ya. Y tengo una cuenta que la abrí recientemente para esto, para el tema de las poleras, para seguir un poco más mi carrera deportiva, netamente tenis. Perfecto. Y es noe-cep de Ceballos-pap, que es bueno mi... es como son mis iniciales de la frase que yo tengo para mi persona. Bien. Entonces lo que vamos a hacer, Noelia, es tú dices que mañana va a estar el spot listo. Entonces mañana lo vamos a presentar también en Tigo Sport Noticias y vamos a poner también todas tus cuentas para que así la gente alguna que no ha tenido la oportunidad de tomar nota lo pueda hacer. Claro que sí. Esto está para eso. Y para apoyar. Así que, Noelia, estás con una polera aquí. No sé si tenés dos más porque ya me están diciendo que la producción quiere. Ernesto va a comprar una, el otro Ernesto también, yo me llevo otra, Vivi otra, Nicole también. Miren, todos estamos... vamos a salir con nuestras poleras. Ya tengo venta entonces. Ya tengo venta a unas 10 poleras, sí. Seguro que sí. Lo bueno también es que la gente va a poder accederlo conociendo en tus redes sociales. Así que ya mañana con el spot que vos vayas a lanzar vamos a poder seguir apoyando de la mejor manera. Muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos mucho. Entonces te dejamos todo el éxito y por supuesto vamos a ayudar a impulsar esa gran campaña. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, desde mañana ya estaremos con esta campaña. Empezando.